Ya para arrancar, lo dejamos de afuera, estamos también adelante, profesor César. Salve, árbitros, arrancamos, arrancamos con el partido. San Gabriel, los narazos, de escuela del ingeniero Andy. Hay un asfalto para ir el árbitro, se permitata y la marca. En este momento, lo del torneazo, viene Andy, el ingeniero Andy, los alumnos de básquetbol, en su escuela, y en San Gabriel de Izapec. Recupera a este muchacho, con un pase eléctrico largo y desesperado, el amigo Chico, un pequeño problema, traigo un resbalón, recupera el equipo de los narazos. El número 15, se encontró, se buscó a compañeros, ¿por dónde meterse? No lo pienso, el amigo Rey, el ingeniero, el amigo Andy, nuevamente Rey. Aquí buscando por dónde, porque los muchachos, le ponen el número 9, se va a su escuela, su olito, desesperadamente, tira, pero no consigue nada. Recuperando el Rey, pase el largo, con problemas, el amigo Ángel, el valor, el valor de la cancha, y el valor es para el equipo de Chulo. Llegales, equipo local, conduce el amigo Chuy, Chuy con el número 0, buscando compañeros, el encuentro, en el número 2. Ahora viene su compañero, terminado de venderse, el número 9, se mete a la cocina, un buen pase, ahí está Andy, con la experiencia. Ahora viene nuevamente Chuy, el número 0, de Santa María y José Pérez, el número 8, muchachos, de la cocina blanca, ese es el intento. Y Ramón, vamos a la feira. Estamos arreglando el primer partido, el partido inaugural. Y nos hace falta el otro árbitro, le hacemos el llamado al otro árbitro para que se reporte. Ahí está Tajo Carina, Tajo Carina, Tajo Carina. Ahí tenemos. Ahora conduce el número 15, para la cosa del equipo de Miguel Alberto, se encuentra con este chapacón de escasamente 12 años, 13 años, escuela de básquetbol allá del ingeniero Andy, que tiene de diferentes edades, y hoy los trae al torneo para que se vayan jugando. Dos puntos, dos posibles para, a favor del equipo de Miguel Alberto, dos tiros de la línea, allá el hombro del colmiño, se mete y consigue una falta para su equipo. Este primero, no sigue nada. Segundo bolita en juego, recupera aquí el número 10, segunda jugada, dos puntos. Dos puntos por la carta, por allá de la bella, población vecina de San Cabrero y Cerfé. Ahora vienen los muchachos de aquí, locales, el número 5, el equipo de Cora Cabrera, representativo Joano, ahí viene el número 0, por ese último muchacho, se trata de mantener hasta la cocina y consigue una falta. Col, 0, lateral, nuevamente, se va a tratar de vender. Col, 13, 23, col, 23, ahí estamos. Equipo de Miguel Alberto, el número 0, por este muchacho. Intenta su tiro, dos puntos, para el equipo de Cora Cabrera, un equipo de Yolo, abriendo el torneo, saludos para el mayor no, para el mismo Fortino, Sabinas y todo su familia. Allá viene el ingeniero, busca a su compañero, un chavito, y realmente, una violación. Aganzamos en el equipo de la tarde, aquí en Santa María, el número 2, con 12, buscando a compañero, ¿por quién? ¿por dónde? El número 5, busca y recupera Ángel. Escasamente, en una edad muy corta, pero una estatura bastante provocada, muy buena para jugar básquetbol. Y otra vez, gol, 9. Otra vez, Ángel, para el ingeniero, se trata de un torneo, pase, y recupera a Ángel, pero no puede hacerse ganar su trabajo. Otra vez, el equipo de la tarde, aquí de Santa María, cuando se ve que este muchacho, de allá, creo que ya es de Yolo. Dos puntos más para el equipo de la tarde, está en su cancha, está en su población, está en su porra, está en con todos sus eventos a favor. Y mientras el equipo de la tarde, el equipo de la tarde, con este partido inauguramos y arrancamos con este torneo, reglón para lo que se dio para dos días. El número 23, momento pase para el Rey, el número 15, se trata de meterse, y dos puntos. Dos personas ya lleva el ingeniero aquí, que vaya cuidando a sus personajes, hay dos puntos en la línea, por parte, el jugador número 2 de aquí del equipo de la tarde, el señor OTP, el amigo, ya ha pedido Cruz, y intenta, y no, Cruz y Guirala. Y en el segundo, y con este juego, para que se ponga este torneo más bonito y hermoso, también tenemos la categoría femenil. El balón, mandando a la cancha, sigue siendo para el equipo de la tarde, y ahora aquí viene el balón, se puede recuperar el número 2, solamente el busco Rute, y ahí tenemos a desesperar la jugada. Ahora viene el movimiento con el equipo de los lagartos, buscando una jugada más adecuada, con el afán de conseguir los dos puntos para su equipo. Rey número 15, va tratando de llevarse al primer jugador, ahora se va a dar para su entrenador, un ingeniero, se trata de meter. Y el balón de esas armas, es que fue un robo limpio, nuevamente Rey, y hoy, 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 hoy. Ahora viene el número 9, el número 9 del equipo de esta, en cualquier momento con su compañero se da la cortecita, 9 intentos de ganar, hasta la hora sin darle, y todo 15. Cuatro minutos por jugar en este primer, en este primer tiempo. El número 15 para Virgen Nuevamente Rey Se va a meter, se va a meter Y el árbitro contempla que no veis nada Número Chuy, Chuy, Chuy De la regala, hay una falta El número 0 El número 8 Trae 0 en la espalda Vamos, el 0 Letales, ahora viene Ángel Para La próxima falta Son acumulativos en contra de Letales Árbitros La próxima falta es acumulativos en contra de Letales Rey la va a buscar Este chamocón, no es intenta conseguir nada Se va al número 5 Se va a largo el pase Para Chuy, pero Muy largo, bastante desesperado El pase Y no Es posible Viene ahora el equipo de los lagartos El próximo Paúl de Letales es acumulativo Hay tiempo fuera El campeón de los jugadores Y nuestro equipo de Letales Y el número 15 El número 15 ¿A quién se va a llevar? Trasa de meterse Este muchachito El número 15 Se va a meter hasta la cosita Y recupera Y recupera otra vez El equipo de El ingeniero Andy Se levanta Hay dos puntos Y hay un paúl Paúl de Letales es acumulativo Paúl de Letales es acumulativo El número 2 El número 2 Perfecto Y uno más Ahí está ¿A quién se va a ir? Recibir Número 2 Paúl de Letales es acumulativo Paúl de Letales es acumulativo 9 Y un pulso de 3 No fue posible Y Lola Para ambos Sabe Saca Letales Ve 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 A tres Ve A tres 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 Bueno Bien ese muchacho Y Nuevamente Hay una falta Que vamos a dedicar A la venta Hay un lateral Otra nueve Para ambos Jazz Este Son acumulativos Para ambos Ya hay acumulativos Para ambos Para ambos Es un acumulativo Servicio Hay dos posibles Busca su primer intento Este muchacho El número 5 A los De los Letales Intento No consigue nada Un solo minuto De juego Para esta primera parte Señores árbitros Y no consigue nada Recupera Ángel Con esa estatura El número 15 El número Este chavacón Número 23 El chavacito De corte No es posible Que consiga Su tenasta Para hoy En el eje 15 Este muchacho Decai Decai Como que fuera El ratero Marca Vibración La letra Ayani Está pendiente Ayani Son acumulados Ayayani Dos puntos Y un gran foul Foul El número 2 Del equipo Letales Hay un posible A estos Chamacos Ya Están agarrando Bastante colmillos En estos torneos Chamacos O aproximadamente De 14 años Ahí vemos En la línea Ángel De 14 años Ya participando En los diferentes Torneos Regionales Intento No consigue nada Es el pago Esta primera Vitanza Terminada Por un Escuart Parcial En el número 15 Y que nos marque Mónico Por ahí Con cuatro De letales El chamanquito Ahora viene El muchacho Rey Se mete Se mete Se mete Una cosa En el número 15 Y que nos mueve Y que nos mueve Y que nos mueve Y que nos mueve de este lado y marca el árbitro el árbitro tiene la última palabra hay fauna número 5 hay tirables fauna número 5 no consigue nada los árbitros cuando tienen dudas se van a albar yo no voy a seguir aunque no tenga dudas no consigue nada recupera este número 5 se despega como ratero se va por toda la banda ahí tenemos a los muchachos de los lagartos Ángel muy largo el pase y Ángel no la alcanzó parecía que iba siguiendo la mojada hasta a Santo Niño pero no fue posible alcanzar esa pelota ahora vamos al equipo de letales hay que recordar los cambios muchachos parece que Chuy ya está fuera de la cancha ahora metió en una de la princesa el amigo Jordan dos puntos para letales ahí vemos a los muchachos de lagartos pero casi niños casi casi y ahí el ingeniero Andy los anda promoviendo en el basquetbol con su escuela de basquetbol de la banda y en la bella con los siete San Camero y CP los cinco para el quince el quince el quince los campeonatos de la banda básicamente número nueve un pase largo largo para el cinco se va un triple se va de cancha intenta y no consigue nada ahí tenemos a amigo Ángel rápidamente para amigo Andy Ángel se va se mete y otra vez están luchando por la pelota nuevamente 7-1-2 dentro de la palma de 7-1-2 los puntos hay 4 del 23 hay 4 del 23 de aquí por lagartos y hay un posible activo más de la línea por conducto de este muchacho número 2 12 a 6 favoreciendo a los que llevan 12 ahí está no consigue nada recupera Ángel otra vez un chien de esta jugada hay un choque bastante fuerte hay fauna número 2 con amigo Isma por parte del equipo de letales le vamos a decir un gran conocido en los diferentes lugares del básquetbol con cuantos años ya en las canchas un legado que su padre también ha dado al básquetbol mira aquí se re y se mete y se carga el número 2 y al árbitro fauna del 2 3 para 177 ya llevas 4 personales muchachos número 2 de letales son 5 letales ¿cuántos son letales hasta el segundo efecto? el número 3 es el rey busca el puto grande busca el puto grande intenta se mete y no puede ser posible y en esta jugada viene el equipo de letales en golfe bonita jugada dos puntos para letales puro puro el score hasta el momento 12-10 favor hasta el momento de letales con dos puntos arriba favor bien pequeñito bueno aquí se se mete y se va a la pierre y se apresiona con esos tenis ahora el último muchacho no consigue nada de chumplar y no falta con el número 6 de letales hay que notar las placas ahí viene el amigo Andy para este chico Ángel ahora si viene Andy bonito pasa ay chiquitín que va a ser un tapón bastante limpio busca el chamacón sabemos de que también el colmillo cuenta y estos niños todavía no lo harán de una falta del número 5 vamos de letales número 5 cuántos llevamos de letales para irme enseñar con este señor ah sí el número 3 el número 3 el número 3 el número 23 ay ay ya bien bien este número 5 se va a meter a la consigna ahora el gol es para afuera el corresponde en instante a la gatos la gatos por producto del ángel que también ha jugado con otros equipos y que hoy vino con su escuela prácticamente dos puntos para la gatos esta seguimos el equipo de carlíes va buscando la gatos chay bien pase largo para amigo ángel y bien recuperado y interceptado para el número 2 gol 20 de la gatos la gatos 20 ángel ahí viene el número 4 se va a meter dice que se rata porque se mete dos puntos para los letales hay un cambio por parte del equipo de la gatos sale un niño y entra otro niño 5 minutos por jugar escuelo parcial va cerrado cerrado rey dos puntos arriba un la gatos el número 30 recién ingresado para ángel busca por el otro en estos chamacos del equipo de la gatos es ay 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 sol sol 23 hay dos posibles se los quiso quitar a la mano queña generosa no se desigual no se desigual sin desangular no se desigual no se desigual en el tiro es efectivo por parte de este niño muchacho pobrecito no se desigual no se desigual no se desigual recupera el número 2 marco el pase este chamaco no se desigual recupera pero aparte de la gatos lo recupera el delegado y y el balón y el balón se desigual por afuera le corresponde el equipo de la gatos y el señor de san gabriel y el señor de san gabriel no se desigual no se desigual no se desigual no se desigual aquí está Ángel que pasó muchachos recupera la pelota se lo da al ingeniero el ingeniero el ingeniero para el 15 no se desigual no se desigual naranjas y pancos en esta tarde número 4 con problemas y dos puntos para los estales ahora viene el ingeniero y todos estos niños que vienen a jugar a este torneo en próxima falta acumulativos en contra de letales la próxima falta acumulativos en contra de letales hace largo desesperado recupera 15 pero recientemente el 5 lo pone en movimiento para el número 2 dos puntos y teca dos puntos un tiempo fuera la primera por quedando al equipo de letales dos minutos y medio por jugar hasta el momento del score un punto arriba el equipo de 16-15 por letales un punto arriba de letales los dos últimos minutos porque el score está bastante reñido partido inaugural y partido de buen sabor equipo de lagartos conduce por parte del ingeniero ángel busca la jugada por donde en este momento ya es cuestión de inteligencia colmillo y mucha mucha bien perdón a favor del equipo de letales se va hay una falta de los equipos del árbitro el foul 15 de lagartos intenta su primer tiro el jugo el jugo dos puntos de diferencia a favor del el equipo de Yolo son buenos el primer ruta del amigo número 5 ahora viene el ingeniero vamos a dar la jugada vamos a dar la jugada por donde por donde se despegue el número 5 el banco es viniendo y consigamos el punto vamos a dar la jugada se desespera el equipo de 12 de dos y el pezito del robo y esta pasión nos falta dos minutos de juego la jugada Ramírez la robo la robo la robo hasta allá y ese jalón es el jalón es el jalón que se le juega dos puntos más el equipo de el abierto un poquito más imparcial el arbitraje por ahí el número 2 el número 2 el número 2 para quien el número 5 el número 5 trata de meterse trata de meterse con la cocineta ahí no consigue nada y vamos a por afuera a favor de lagartos la hacha son tirables son tirables 30 segundos son 90 son tirables son tirables el número 4 uno veinte veinte diecisiete no hubo nada esta se va de cuenta la pelota esta en juego uno uno punto dos 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 tres terceros se va tres dos 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 por parte de un amigo Rey intenta el segundo este muchacho Achichori y estos chicos el equipo de Lagartos se la roban los chiquitines segundos cronometrados por jugar cronometrados cronometrados, no se preocupen todo el tiempo se cuenta para siempre en la fecha y ahí viene el muchacho número 14 Achichori no consigue nada la recupente chiquitín pero la quiere robar Foul Foul del 6 los marca el árbitro Foul del 6 de Letales con estos tíos se termina el tiempo ahí este tenemos este partido fue el partido inaugural y de veras y más buenas los cabellos de punta está muy cerrado ahí hay la información ahí se terminan 100 árbitros exactamente hay un tiro si mete la canasta se extiende si mete la canasta se espanta no basta un tiro más ok y mete la canasta no quiso aplausos 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 que bonito partido nos han regalado chicos de lagartos y muchachos de allá de letales de chocos chocos por favor traigan a jugadores muchísimas gracias servidores a t no 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 5 para ti, anda muy de 9 de 5 Samario para el patrón Samario para el equipo para el mínimo, fue una experiencia me falta el amigo el amigo Alfonso, ahorita de Samario ¿qué pasó? Alfonso, hasta la Unión Americana ahí está, este partido viene Samario viene el equipo de cuatlares y no consigue nada este muchacho ahora viene Samario con ruido, blanco, retorcido este es el cancho, este es el pueblo que es el lugar, a través de Samario número 15 no consigue nada, se recupera a quién los cuatlares nuevamente este muchacho vamos de ayer el cuarto hay un manazo para ahí, se escucha hay una violación antes hay una violación antes el balón es para Samario y lo vamos avanzando muchachos de Samario puros de tramos pero que bastante caldillo y la presa para el lado contrario ahora se va a buscar la jugada por ese lado la venta rápidamente recupera cuatlares un pascífico y un pasacito largo y después de que el muchachos le meto a esta guitarra otra vez dos puntos dos puntos para los cuatlares ya empezó el finito muchachos y morir muchachos y chamarra viene Samario buscando por donde encuentra su compañero solamente hasta el área y hay una indicación por el árbitro Jogo 23 Jogo 23 del equipo de Catlán hay una violación que nos indica el árbitro los árbitros conocedores del árbitro del rango del básquetbol el popó Rafa el deporte no es completo ahora viene este muchacho no consigue nada recupera Samario Samario Santa María de Lutepec esas son las sillas ahora viene el número 35 un veteranazo otra vez otro veterano el Capolón el 515 no es otro veterano se mete no consigue nada recupera mismo este muchacho el número 35 no consigue nada no consigue nada no consigue cuatro años vienen los cuatro años buscando la forma por donde el traje van a hacer daño hasta el momento les corre todavía no es muy cuidados tenemos dos puntos a hacer dos puntos más este muchacho yo creo que este muchacho va a hacer todas las canastas ¿vienes a mano? ¿vienes a mano? este muchacho es el tiro de Lutepec original 63 muy desesperado el tiro recupera Guardiolares otra vez este muchacho va a intentar sus dos puntos y no consigue nada Lutepec al equipo de Santa María salta la mano Lutepec largo ahí pase el balonzo para afuera abandona el terreno de fuera sigue siendo para San Mayo 25 impulsa ¡ay! Lutepec 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 2 puntos más para este muchacho es el encargado de las canastas yo creo ahí va San Mayo se trata de le roba la pelota recupera a su compañero rápidamente se lo grita a este muchacho como robaba el dulce un chamato en la segunda primaria el último que es interceptado de disparar el polonista se va se va intenta dos puntos no consiguiera la una lejizó sigue siendo para San Mayo San Mayo con el palomio el movimiento lo va a meter pero se lo termina la cancha después de partido viene una de damas por favor para que se haya proponido Piote con Santa María que se vaya a preparar Piote con Santa María después en la rama femenil por favor como ustedes saben van a ser dos caballeros y una de damas el indicación de la rama pongo la edad la flecha única que está de San Mayo aquí vamos inaudible San Mayo los ángeles es un imagino ya son veteranos son muchachos San Mayo intento más no consiguiera recupera Wall clave se tiene la nota es el dos puntos la manera que el está consiguiendo todos los los puntos para ese equipo. Ojo sea, por favor. Cuatro años. Todos los enemigos. Sabayín. Sabayín. Lleva el top en este momento. No importa lo que es el de él. Diez puntos sobre cero. El número dos. El número treintecito. Sabayín. No, aún no se han quitado el cero. Y lo está en su canasta. Escobar. Bien, este muchacho. El número veintidós para el dos. No consiguen nada. Rápidamente recuperan. No va a consiguen nada otra vez. Perfecto de vender. Se la quitan, se la roban. La echa en el top. Treintecito, se va a meter. Los tíos, compañeros. Los hombres de la tapa. Lleva uno de los que se va a poner afuera. Se termina la cancha. Hay un palo del cero de San Mayo. El balón corresponde al equipo de Coatlán. Salud por la tribu de Juchatea. El traje de Juchatea. Gracias por asistir. Cuatro minutos de nuestra tercera parte. Sebastián Luchatea, su desplegante. Salud por la tribu de Juchatea. ¿Cómo la va a ir para su compañero? Pero el veintidós se la complica. Recupera aquí el número quince de San Mayo. Y la revista son a San Carina. O veintidós. Veinticuatro, veinticuatro. O veinticuatro del equipo de... Hay un veinticuatro, ¿no? Hay un veintidós, ¿no? O veintidós, ¿no? Un tiempo fuera, árbitros. La primera oportunidad para San Mayo, por favor. ¡Ale! Tiempo fuera, tiempo fuera. Lo solicita San Mayo. Ahí está la mano. Concedido. El balón corresponde al equipo de San Mayo, San Mayo. Se mete. Está tratando de robarse. No lo voy a decir. Y aún San Mayo no puede hacer la canasta inicial para ellos. El número dos, la cosa se llenada. Se descuelga a ese muchacho de aquí de Yolo. Busca por dónde. Y vuestro compañero intenta. Aún no es posible. Dos puntos a San Mayo. Se ha cortado cero. Este pase largo colocado ahí. Dos puntos para Mundo. El de siempre. Revolución número quince. Para la gente de San Mayo. Busca por dónde. Dos minutos de juego para esta primera mitad. Va a intentar de tres. Así no lo intenta. No se leen nada. Pase largo para este muchacho. El número dos. Busca por dónde. Busca por cuál. No se leen nada. Decidirse. Y 30 minutos. No se leen nada. Recupera aquí en San Mayo. Bocalón corresponde a estos señorones de alto. Colmillo. Largo. No hay entendimiento. No hay jugada. Lolo lo mandó a la cancha. Y corresponde a el grupo de Guatlanes. 24. 24. Vamos a ver ese 24 para este muchacho. Largo. El tío. Ahí es. Míjole. Es esto. Parece que está mal. Está muy bien en la cancha. Recomendante el muchacho. El número dos nuevamente. Ahí lo tenemos. ¿Y de quién? De nueve. ¿Tienes que están saliendo? Tienes que. El escorre. Y es lo que mostramos en el escorre. El escorre. El escorre. Ahora le siento. Guatlanes. Guatlanes. Y ahora como vencerá el número dos. Por usted. Únicamente. En suerte a su compañero. Está vencerando al lado. Buscando a Céda Gerdaño. Samayo ya lo tiene su poder. Ahora viene Samayo. Le damos a nadie. A tierra de nadie. Ya no se va por afuera. Corresponde el saco del equipo de Guatlanes. Ahí estamos. Muchachos, muchachos. El número cero. Siempre, en cualquier equipo, hay un número cero. El número dos. Buscando el corote. Ya lo están agarrando personal. Mujeres entre las canastas. Es Samayo. Ese muchacho. Atrapado de armadillo. Se va número 15. Esas zonas de él. Dos puntos más para Samayo. Copa Mayor Lomo. Amigo Cortino Salinas. Verdad de Dios. Todos los rodean de copa. El amigo Mery Salinas. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos cumpliendo el equipo de otro. No se va por afuera. Correspondirse. El número 15. No le entiende. Su compañero intenta. A este punto no consigue nada. Recupera nuevamente Samayo. Se da la media vuelta. Bonito tío. Pero no consigue la canasta. Otra vez Samayo. Aquí con el más colmillo. Otra vez este muchacho intenta. Más con nadie. No se va. Alza al centro. Dos puntos más para este señorón. Número 15. Luego para todas las yaquesitas. Teote en la rama femenil. Teote y Santa María. Vengas a reportar números por favor. Porque el siguiente partido es de ustedes. Teote y Santa María en la rama femenil. Vamos a reportar números. Dos puntos para el equipo de... Guantulanes. Y en el número 5. Se trata de llevar a este muchacho. Y ya se trata. Tomada. Recupera al equipo de... Guantulanes. El número 2. Va a intentar. Claro que sí. Este número 2. Tiene la comisión de meter... Toda el balón que tiene en mano. Otra vez el equipo de Guantulanes. Buscando por dónde se va. Se va intentando. Él no es comisionado de meter canastas. El número 2 es comisionado. Lo lo sigue haciendo para el equipo de Samayo. Bien. Este señorón. Nuevamente el equipo de Teote y Santa María. Mujeres. A reportar jugadoras. Teote y Santa María. A reportar su número de jugador. Tres puntos es de este muchacho. Tres puntos. Y se le dedica a la mesa. Porque mete la de tres. Y voltea a ver para acá. Para el árbitro. 18-9. Hasta el momento todavía arriba. El equipo de Guantulanes. Santa María. Por favor. A reportar jugadoras. Mujeres. ¿Dónde está usted? Otra vez lo voy a intentar. ¡Hombre! Así, marítos. Así, marítos. Se va a la mesa para llamar un poco. Puede haber un presidente. Dos puntos más para el equipo de Guantulanes. Ahí viene este muchachos. Con un pase bastante claro. Número cuarto. ¿Por dónde? Con este señor jugador. Durante número 15. Se va a meter ahí. Los dos y gracias. Ya se me hace una falta. Número cero. Perfecto. Número cero. Y mañana continúa. Mañana nos esperamos a ver. La mayoría domina. Gran baile. Con el ganó. Un punto para el equipo de San Juan. Así, jugadoras. Si no traen pareja. Mañana van a conseguir allá para bailar. Dos puntos más. Allá va el mayor lobo. Allá en el crucero. El enfoque. Para el centro de la población. Mayor canta. La pachanga y la charla. La pachanga y la charla. Para ir a Samayo. Samayo se pone la parola. Para que es un punto. El número 15. A ver, amigo, Echoi. ¡Alego, Echoi! ¿Dónde hagas? Ven de este lado, Echoi. Sonectado con tu presencia. Dos puntos. Dos puntos para el equipo de Samayo. Y dos puntos para el equipo de San Juan. Y el saludo. Al equipo de Guadalas. Al equipo de Samayo. Bien, todos ustedes. Como ustedes tienen una tristeza. El equipo de San Juan se traerá. El secado no hay que estar de tres. Pero parece que ya se le intercuso un jugador. Es posible. Quintinto de tres. Enseguida a recuperarse para el equipo de San Juan. Enseguida a recuperarse para el evento. Enseguida a recuperarse para el equipo de San Juan. El número 1. Enseguida a recuperarse. ¡Maldre! ¡Maldre! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Gracias! 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 Se quedan los dos árbitros, los anteriores se queden en la cancha. Los dos árbitros anteriores se quedan en la cancha Salen, gracias Los dos árbitros, por ahí Te quedas ¿Cómo te llaman Cristi? Se quedan los dos, adelante Ahí está Y ahora acabamos con este partido Vamos al equipo de Santa Lucía Allá de Teotipec, el número 911 Ahora 10, se va a colar Se van con 10, la Rava No hay nada fácil ahorita en este mundo Lene Santamaría El equipo local El equipo que mueve Estas chicas ¡Hala! Pura perota, pura perota Pero Mónica la recupera, viene Luisa En gordito para Mónica se mete Y otra vez Le pecan en la cabeza Foul 101 ¡Híjole! ¿Sabían ustedes que el número 101 se parece al doctor? No conseguí nada El 101 se parece a los doctores Porque los dos terminan con uno El siguiente El siguiente Un puntito para el equipo de Yolo Pepec Aquí está Blanquita Aquí está Blanquita No podemos hacer ninguna cuestión de tranca Nada, nada Y tenemos al amigo Y tenemos al amigo de Diote También al güero Y es de la chica del diote Peca Número 8 A la 10 Vamos a ver que va a conseguir esta chica Y consigue Y consigue Pero no robar el paso La 101 Se mete Y ¡Ay! ¡Chuy! 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 Y el árbitro nos indica que es falta de la número 15 Así es, muchachos Saludos por el árbitro de Fuchatingo Que ya lleva como cuatro partidos Y apenas llevamos tres en el torneo Intento, no consigue nada Viene su segundo intento para esta chica Número 9 Tampoco consiguió nada Recupera Luis La número 30 En un cortito con su compañera Esta muchacha La ha pedido canseco Se mete Se viene con todo ¡Hijo! Yo pensé que se iba a colgar Del lado Se la pasa el cortito Ahí la recupera Luisa Para esta chica Un pase equivocado La número 10 Está pendiente de la jugada Se va Agarra en la guerra Tenga la número 101 Hay una falta que nos indica el árbitro Por achar A un cero Lo resolvemos fácil Cero La número 101 Intenta no con la plantita Quiere poner la radio La musiquita La musiquita de fondo Intenta la número 101 La musiquita de fondo La musiquita de fondo Así es maestro Perfecto Muchísimas gracias Súbalo para allá Un pesito Ahí está Perfecto Ahí está Graciela Graciela Al balón Se va para abajo Viene la 111 101 101 101 101 101 Al balón de 10 Intentan no conseguir nada Se va a poner para afuera El balón de este equipo de Santa María Y mañana se integra La ascensión Santa María saludos cordiales desde la cabina de control viene Gladys para Luisa para esta chica recupera la chica de Teotepet Teotepet se va número 101 número 10 se cae ver pero no pasa nada solo sonríe para Gladys viene Luisa ahí está Moni sonita otra vez viene Moni con este malón en su poder la número 5 viene Gotita la número 11 y ahora recupera la chica de Teotepet Santa Lucía 101 se va esta chica buscando con quien se lo roban pero solamente premiamente porque ya prácticamente la recupera ahora la recupera para los 15 Graciela Graciela casi se le acaba la cancha Graciela ahora viene Gladys para Mary el trato de meterse con esa fuerza que la caracteriza cuando se llegaba ok ¿quién, quién, quién, quién? ¿recomeran quién se lo roban para los 10? ¿le va? ¿y la 10 para quién? a su compañera de nuevo la número 101 otra vez la tercera que se conformó de la 10 para Rafael Puro Santa Lucía grupo Vera y arriba y arriba Santa María no te peguen muchachos felicidades a la gente a la hospedad municipal ministerial de bienes comunales amigos cobertinos Salinas y familia la viejecita de Santa María le mandan muchas bendiciones claro vamos a continuar con este partido ahí viene Gladys dando por dónde con quién cómo hacer la jugada con el afán de ser grande el equipo contrario ahora viene Mónica Mónica para la número 15 otra vez Mónica con la indicación go 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 delante 18 18 de julio Mónica con el Gladys Gladys para la compañera viene viene va a intentar de riesgo no consigue nada se la roba Mónica con robar el dulce a un niño rápidamente Santa Lucía recupera esa pelota otra vez la 101 por la 10 y la 10 se va a hacer la infracción con 15 hay dos posibles en la línea vamos a ver cómo le va esta chica 5 minutos por jugar no consigue nada no consigue nada abrazo el valor sigue siendo el equipo de Santa Lucía se mete la número 10 no consigue hacer daño la número 5 le lanza un soquetazo como lanzarle al novio la número 15 Paul número 10 de Santa Lucía Santa Lucía pone en movimiento en la primera la número 9 tres puntotes claros con dedicatoria para todos Santa Lucía ahora viene Mere se mete sin hacerle caso a los paules ahí comete la violación del valor que corresponde el equipo de Santa Lucía la número 101 tiene la 15 manda a través el equipo de Santa Lucía dos puntos por conducir a la número 10 Santa Lucía gran equipo tanto en la rama femenil como en la rama maronil conduce Luisa aún Luisa no hemos visto que explote su potencial anda un poquito sonrida Luisa recupera Santa Lucía número 101 la 10 se impulsa dos puntos más para el equipo Santa Lucía vemos a Gladys que conduce buscando por donde le sonría el público y el conocido de su compañero número 15 para Mónica se va a meter le mete en la sangradilla cuéntanos dos puntos el árbitro dice que la canasta cuenta y hay un punto de castigo en la línea lo va a intentar desde la línea no puede conseguir nada Luisa dos puntos vamos a respetar a Luisa está muy desanimada 7-5 pobreciendo a la mil 7-7 7-5 dos puntitos la diferencia la número 9 para la 101 la 101 se me que tira lanzamiento vamos a señalar recupera nuevamente Santa Lucía la 8 para la 101 la 101 para la 10 la 10 intenta no consigue nada y ahora sí recupera Mónica de allá de el club de Santa María la roba la 10 no consigue nada la virgencita de Santa María hace también sus milagros viene Bedejito no consiguió nada viene tu tu pecora el número 9 se va a meter y le pone ahí está viene para acá el balón es por el equipo de Yolo Santa María sigue y Gatti se pone en movimiento tiene Bede Bede Canseco buscando por donde solo un minuto de juego para esta primera mitad árbitros y viene Bede tratando de arraigarse busca con quien aquí encuentra con la con Gladys ahora sí le pone la pantalla la número 10 se va a la número 101 se va a meter la 101 consigue dos puntos viene Risa ahora es Risa Risa para 15 ahora sí viene Risa se impulsa no consigue nada recupera Santa Lucia y se van y se van esta chica la número 101 que no se va a la número 101 sigue siendo para su autovicía no es nada no es una rueda para la mataría quien pasa la más bonita para que ve la mataría como sí que fue señor salvetro para aquí Buscar por 11 Mónica Viene para Y otra vez para Mónica El balón avanzó la cancha Así viene Mónica Y continuará con Mere Y última La reposa Luisa Y otra vez a Mónica Número 5 La recupera nuevamente El equipo de seguridad Se va a Mónica Se lo chica y se va a roto Puchateco con increíbles A reportar jugadores en la rama Maroní Puchas Increíbles Paul Díez De Teo Tepec Increíble Para reportar jugadores Mere No consigo nada Un punto más El equipo de Santa María Viene de Tepec Con el 101 10 Ahora nuevamente El 101 Busca por donde Se queda De un Golpecillo Ahí Otra vez El número 101 Intenta su tiro No consigue nada Recupera quien Pero dice Se va Se trae mucha Tiene a Gladys Bonito pase Hijo de bonito Y pase Pero la señora pasa Gladys Número 5 Paul De Dios De fe Hay dos posibles Queremos ver a Blanquita En la cancha ¡Buen tiro! Esas son las de Gladys Dice por este lado Punto 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 Y Ancien Se viene En el espectáculo Número 8 Y va Número 110 Para más 10 Dos puntos Ahora viene Ahora viene Berenice Canseco Intenta de tres Recupera Número 10 El equipo de Intenta de diez No consigue nada Ahí la tiene Gladys Para Mónica Ahora viene Canse tiempo fuera Con el equipo de Santa María Ahora viene Con la primera Con su edad Y no consigue nada Recupera la 101 Para los diez De este lado De Santa Lucía Se impulsa Y dos puntos Concedido el tiempo Fuera Muchachos Salud Salud Para el mayor A todos Para el amigo Cortino Botella de agua ¿Quién se fue contra Colo? Viene Gladys Con el modelo del movimiento Para Mónica A ver con quién Con el de laquita En un truco de tres Llamenito Le andamos Un calderazo Número 111 Busca En su compañera número 10 Se da la vuelta, bonito pase Pero no hay Entendimiento total Viene Luisa para Mónica, se va a meter Paolo número 111 101 101 muchachos Otra vez Mónica, se va a meter y intenta No consigue nada El equipo de Santa María Roba la pelota Otra vez Ahí viene el equipo de Si ha tenido Yo no sé si ha tenido Lo único que le falta es La ganasta Es lo único La 8 para la 101 Que se mete Impulsa el salto No consigue nada Recupera la número 15 Graciela Se la va a una Contraria La 9 para la 10 La 10 para la 101 La movidora El motor Hay un paul Hay un paul Paul de 15 15 15 La número 15 Preventivos Así que debe estar pendiente La número 15 Preventivos Paules personales La 9 para la 10 La 9 para la 10 La 10 La 9 para la 10 La 9 para la 10 Viene el 101 Un ganchito que no consigue Recupera la número 9 No consigue nada Foul ¿De quién? 5 Foul de Mónica De Yolo Ahí viene el número nueve de Santa Lucía Tierra De Mujeres Hermosas Sito Consigue un punto para su equipo Ahí viene el equipo de Santa María Nueva Luisa ¿Dónde estamos? Ahí la número 15 Tienes para Mónica Mónica se va a meter Ahí está y va a tener un chuchu ¿Qué están pasando con las chicas de Rolo? Vienen para acá, muchachos Vienen para acá Chicas de Rolo han querido Pero no han querido Viene Santa Lucía Tierra con el número 10 Buscando por lo que viene el número 8 Hermosas mujeres ahí en Santa María Yo lo he oído de mujeres muy preciosas Ahí viene una tinta La tinta se descuera La música Por lo que viene la música Viene la compañera número 15 Se va a meter Y no consigue nada Y no consigue nada Dije yo La vida de Santa Lucía TTP Ahí viene, ahí viene Muchachos Muchachas Siento uno A nadie Ya no pueden recuperarse Pero no Viene la Graciela número 15 Otra vez Otra vez Para Luis Buscar por dos De mesa Así que ahí Bien contento El pase con Mónica Otra vez Manquita Para el asiento Para alguien Híjole Un robo de palota Que no tenga la 8 La 8 Se va a meter Un robo de palota Y no consigue nada Y no consigue nada Y no consigue nada Y otra vez Una 8 Híjole Esto sí se junta La policía Una multa Para el número 8 Otra Intenta de beijita Ya Ahí estamos Ahora de juego Hay una indicación Para usar Muchachos Viene el asiento Uno Se va Se va A diez A diez Tiene tres Una nice Una nice Y la sierra Con el lugar En movimiento Ahora Dos minutos De juego No se va Se va Se va Claros Se va La marquita La policía No se tuvo Confianza Claros Y en el número 10 Es la policía Setepec Cierra De mujeres Dichas Árbitro de metales Y letalitos Para la señora Partido Por favor Metales Y letales Letalitos Otra vez Y mis dos jugadoras Un minuto Tiene el juego Y viene el agua A ver Buen pronóstico Y no hay Y la número Diez Se intenta Dos puntos Para El año Para Santa Lucía Cuidado con la lluvia Muchachos Hay que protegerse Por favor Aquí en Yolo Es tierra fría Si nos ponemos Es fría Bien Blanquita Una fría De su poder Aplausos Aplausos Para estas chicas Primer partido De mujeres Aplausos A los hombres A los caballeros Aplausos A las mujeres Y la número Y la número Es el final Grandes cosas Grandes equipes Muchachos Avanzamos El tiempo Suyo Arranca Este partido Grandes equipos Que parece Que Están Dando la mayor Contestación En este partido Robo De Valor Por parte De El equipo De Metales De allá De Santiago Los jugadores Que quieran Un vasito De agua Aquí De este lado Están Las aguas Frescas Por Por parte Del mayordomo Mi amigo Cuartino Mi amigo Beni Perfecto Mi gran amigo Beni Jugadores Que le quieran Un vasito De agua De este lado Tenemos Los Chata De Chimacayota Ahí va Con Chatengo Ya abrió El marco Viene Metales Metales En movimiento Con ese Toro Trata Por Bmc Se Partido Bastante Fuerte Bastante Reñido Para este Muchacho Para este Chico Intento De tres Y Lo Con Silvi Tres puntos Del equipo De Metalitos Metalitos Son de ¿Dónde? ¿De Jote? De Jote Metalitos Dos puntos más Dos Para los increíbles Son de Increíble Este Escucha El volumen Va a ser Lo que escucha Sí A favor El equipo De Bien Falta 20 Dos Y Ahora viene El número Intento No conseguiría Nada Recupera Cuchatengo Metalitos Y Cuchatengo 22 Dos puntos Más Para Cuchatengo Vamos a identificarlos Así Cuchatengo Estos muchachos De este lado Y aquellos Son Metalitos Así Es Viene El movimiento Separando por parte De Metalitos Intenta Metalitos Volviendo Un tiro Pero no Sigue nada Recupera Cuchatengo El número Ves Que no hay problema Se la quita Se la roba Metalitos Ahí vienen Los Metalitos Conduciendo Intentadamente El tres Este muchacho Ahí Merito Hay agua Seis Seis Nada para nadie Nada para nadie Seis Seis Cuchatengo Intento No conseguirle Nada Otra vez Se va para afuera Abandonan La cancha Primera oportunidad Tiempo Fuera Con el equipo De Cuchatengo Señores Árbitos En la primera oportunidad Cuchatengo Se visita Un tiempo Fuera Otus La cancha Viene Este muchacho Amado Para su compañero Lalo Número 27 Se mete TOS Mundo Ahí está Autorizado El tiempo Fuera 8 6 Favor Cuchatengo Ahí estamos Un besito de agua De este lado Ya hay agua Ya hay agua Por favor Jugadores Ahí vienen Los muchachos Despertamientos Ya interpeja Ya interpeja Tierra de grandes Jugadores De básquetbol Intento De tres puntos No consiguen A la recupera Cuchatengo Cuchatengo Con este muchacho Número 5 Rápido Bastante efectivo Número 4 Se va a meter Nuevamente 22 puntos Esta jugada De pizarrón Muchachos Bien elaborada Ahora viene El equipo De cesalitos Por conducto De este chico Para su compañero Número 12 Ahora viene Nuevamente Este muchacho Se mete En el área Y no consigue Nada Recupera El equipo De escucha Tengo Gracias De borchata Ahora escucha Tengo Número 20 Foul 15 La canasta ¿Qué pasó Muchachos? El lateral Foul 5 De metadito Muchachos Número 20 Se va a meter En el pase Para el número 10 Pero no fue Correcto Viene ahora Están listos De allá De la media Población De Santiago Se va a meter Se va a meter Se impulsa No consigue Nada Recupera El equipo De Muchachos Claro El pase Bastante Prolongado Lo cual Lo intercepta El equipo De metalito Se va a meter Se va a buscar Por donde Met Dos puntos Metalito Sigue este partido Circulando Veremos allá 8-20 Iniciando la jugada Con 27-5 Le cometen Un foul Gracias Antirables Foul Entonces Foul 11 De metalito Esto sigue nada Segundo tiro Un puntito Para el equipo De escuchación El cual es muy bueno Para la cuenta Del equipo Conduce Metalito Ahora Pase prolongadito Al centro del 3 No sigue nada Recupera Estas torres Que tiene el equipo De escucha tengo En el número 20 Ahora Amado Número 4 Amado Con las chicas Ahí en En escucha tengo Otra vez la jugada Número 27 Dos puntos Dos De escucha tengo Tierra Tierra De caña De caña dulce Caña suave Bien Intento de 3 Este muchacho No consigue nada Recupera Hay un juego de 2 La flecha Indica Que el balón Se queda Con metalito Le damos la vuelta Chicas Puro guapando Intento y alte Se va el número Y no consigue nada El equivocado Pase número 20 El número 20 En el equipo De escucha tengo Ahora ves Pelos Intenta este muchacho Dos puntos Para escucha tengo Dos puntos más Y no metalitos Ahora ves Este muchacho Puro joven En metalitos Puro charme Buen pase Allá se lo roban Número 20 El amigo Pelos Si su playera Intenta No logró entrar a esa canasta Las chicas no vieron la canasta Se le quedan viendo el amigo pelo ¿Hasta dónde llenó? Ahora vienen a Metalitos A Metalitos Va a buscar por dónde hacer daño Suchatengo no lo permite Intento Tres puntos para este chico De Metalitos 15-11 El cinto se impulsa Recupera y ahí está La pelota nuevamente dentro Dos puntos más para Suchatengo La cabra le dicen a este muchacho ¿Cierto? Viene Metalitos Levaldón en su poder Buscando por dónde hacer daño En este gran partidazo Que presume de cosas interesantes Y que lo estamos observando El Levaldón corresponde al equipo de Suchatengo Por cuando juega el amigo número 20 Alias El Pelos Hace bonita jugada Para el Levaldón El número 5 Le prometen una falta de infracción El árbol recibe que viene a falta Y hay tirables Nos reporta el amigo Chuy El Faurus Dos posibles Dura 23 Paul de Metalitos Intenta este chamaco De una estructura de cerca de los 2 metros No consigue ninguna Recupera el 20 Pero si está pendiente Dos puntos más para Suchatengo Continuamos 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 jugando En este Fuente Ráfaga Falta un minuto Y medio de juego Muchachos Un minuto y medio de juego Viene Metalitos El Alcon Sigue la jugada Pero por ahí Nuestro compañero Hacen la jugada grande Se van a meter Buscan por dónde Hacen la jugada grande Recupera el Fuchateco Para este muchacho Número 5 De escasa estatura De cerca de los 2 metros Salud para filmaciones Pegaso A pedazos Torrella Felicidades Viene este muchacho Número 20 Conduce El para su compañero Fuchateco Con el producto Número 4 Y cuenta la canasta Paul 11 Hay un posible más Segundos de juego Nada más Para esta primera mitad Nos quedan escasamente Segundos de juego Intenta el 20 No consigue esta canasta Ronda la abandona la cancha Y es para el equipo De Metalitos 30 segundos de juego Pase bonito Para su compañero Dos puntos Para Metalitos Dos puntos Pone en movimiento Muchachos Ulises Número 22 Se va Se va Se va Y equivocado el pase Recupera este muchacho Y hace una falta Paul 22 De Muchachos Intenta Faltan minutos Segundos Segundos Tres Dos Uno Tiempo Se acaba esta primera mitad Con un score parcial Indica que el balón Corresponde al fuchateco Veintiuno Veintiuno trece Favoreciendo al fuchateco Recupera este muchacho Un daño Ahora Lo inquisiente Es el método Usa el cuerpo De manera muy correcta Y legal Y ahora viene Metalitos Conduciendo Por donde Vamos a hacer el daño Este muchacho Está muy grandote Dice Esto de fuchateco Si Consumen bastante caña No logra llegar Ese balón A su destino Alonso Se va para afuera Y sigue siendo El panejudo De fuchateco Viene Ulises El número veintidós Conduciendo Buscando Por donde Hace esta jugada Metalitos Le hacen dos Sobre uno Y el árbitro Se indica algo Hay una infracción Paul doce De Metalitos Se le roba Número once Hijo de la Que bonito El robo Eso nos agradó Muchísimo Este muchacho Pelos Ulises Dos puntos Lalo Perdón Como Mira en la pelota Con una mirada De alguien La que no le pegó Pero nadita A la mano Que bonito Que bonito Este chiquito El muchacho El equipo de Metalitos Intenta este muchacho El tirón No consigue nada Recupera a este muchachón Que lo tiene ahí Precisamente Para eso Y Viene este muchacho Número Iniciente Largo Dos puntos más Puchatengo Se está sirviendo Con la cuchara grande Se está sirviendo Con el cucharón El bistrán A los 30 Para la causa Aquí debajo De la tabla Ahora viene este muchacho De Cuchatengo No me abriste Pero es bonita jugada Hermosa jugada De pizarrón Muchachos Dos puntos más Para Cuchatengo Verdad de Dios Que bonito Es lo bonito En este torneo De Lodotepe Muchísimas gracias Para Alfonso Que está sacando el agua En la cancha Gracias Estamos colaborando Para este torneo 30 Elis Metalito Vamos a meter Intenta No consigue nada Recupera A estos muchachos Este grande Un pase muy Prolongado Pero es correcto Recupera Pérez El número 20 Para su compañero Otra vez Para el 5 Intenta De 3 No consigue nada Pero recupera A sus compañeros Y ahí tenemos A Carlos De Allá De Santiago De Altepe Y se va a meter Y la simulación Se va a meter Listo Se va a meter Rey No consigue nada Ahí tenemos Al muchacho De lado Alto Una buena estatura Para jugar Al básquetbol A la estatura Muy adecuada Otra vez Este muchacho Que ya tengo No consigue nada Recupera Metalitos Desde Santiago Y en el aspecto Es crudo Para todo Ya lo que tengo Pago 22 Nuevamente Inicio Intento la continuidad Jugadores Que quieren Un vasito De agua Con Chantaná Muy rica La prepara Mónica La prepara Luisa La prepara Brasil El olor Está por afuera Las quitas Más Más Hacia el auto Ulises Conduce Por conducto El equipo De Allá San Pietro San Pietro Cuchacinco Se levanta Este muchacho Lalo Consigue dos Puntos Más Para su equipo Es soltero Muchachas Lalo es soltero Están preguntando Por allá El número 23 De metalito Para Tacharán Treinta Bonita jugada Para este chico No consigue nada El 27 Para estos chicos El 20 Este muchacho Número 4 El Puchatengo También Tiene buenos jugadores De basquetbol Y pase rápido Para Ulises Se le monta Aquí encima Y Este manso No consigue nada Paul ¿De quién? Paul 11 De metalitos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Como decimos Por ahí Este mes Chequemelo Chequemelo No consigue nada Este muchacho Intento El segundo Podrita en juego Recupera metalitos Elvis Número 3 No bailes De caballito Mañana No bailes El turno No 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 Este Es peligroso 2 Con 8 Al 20 Vamos Adaptan Al frío Los muchachos De En Tengo Cierra El calor 50 de 3 No consigue nada Caballito Es un movimiento Medio extraño El auto Es que El balón Es para El tiempo De metalitos Intenta Al 11 Pero no juega Carlos Ahora Ahora viene Júper 23 3 ¿Cuántos? 2 puntos 2 puntos 2 Me emocioné Bastante Y son solamente 2 puntos Recupera Recupera Número 11 Y Hace su canasta 2 puntos Más Para metalitos Tiene este muchacho Un pase Para el 5 Se levanta Y recupera Que Es para el equipo De metalitos Claro Ahí se cayó Un Game 2 3 Conduce Intenta Los dos Se levanta Recupera El 22 Para el 5 Fuerza 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 Ahí está El 11 Listo Se va Cocina Sigue nada También la falsa Y esto Se observará Un gran cariño Pasen Pierne Ahí vemos Por favor El equipo De Un punto Más Metales Por favor A reportar Jugadores Metales No metalitos Ahora Los metales Grandes Metales A reportar Jugadores Para Agilizar El torneo Dos puntos Para Fucha No para Metalitos Y dos Para Fucha Tiempo Por favor Por favor Letalitos Ahora ya Letalitos A reportar Jugadores Metales Tres Tres Minutos Y medio De juego Metales Por favor A reportar Jugadores Onde estamos De metales Y también Letalitos Un pase Prolongado Para Este Muchachón Número 20 Y no Consigue Nada Recuperablemente El que Está Jugando En Metalitos Ahora Vienen Metales O sea Los Más Grandes Viene Metales Con Listo Número Once Pero Hugo Recupera Otra vez Metalitos No Consigue Nada El 30 El 11 Solamente Una Finta No Consigue Nada Viene La jugada Por todo Todo el Equipo Que Escucha Tengo Y Viene Tu Muchacho Número Cinco Consigue Dos Puntos Salga Es La Pabra Dos Puntos Muchachos Y Tengo Si Ahora Recupera Real Pero Muy Suave El Manotazo Número Cinco Colgando Tonto 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 Otra vez El Cinco Se Levanta Recupera El Istmo Híjole No Quiere No Chuchu Chuy Nomás La Hizo De Emocion Chicas Solamente lo hizo Muyos Tonto 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 por la causa del equipo de Cuchatengo, a la cabra, dos puntos más por el Cuchatengo, parece que este arroz de Astra está cociendo, segundos de juego por jugar, no perdón, minutos y segundos, intenta el, ayayay, que bonita que Astra, el score parecer, el 3, va arriba, Cuchatengo, 41-24, terminamos este partido, ahí estamos, no habíamos nada del palco, y los chicos de Letalitos, rojo y negro, avanzamos muchachos, el tiempo ha ocurrido, el de Metales, dos puntos para Metales, Letalitos, un saludo para Letalitos, ya se han animado a entrar al torneo, eso es bueno, se lo roban, este muchacho número 10, se va a meter y consigue los puntos y viene a saludar a la jugadora de Santa María, a Graciela, bien la saludada, por aquí, ahora, avanzamos, se lo roban Metales, se va a meter y hace su jugada, no consigue nada, le echa un montón, y vamos a ir afuera, incorporarse a él, incorporarse a arbitrar ahí, incorporarse, hay una indicación, no, no, no fue la mesa, pero fue Paul, Paul 23, de Letalitos, el siguiente partido es Femenil, muchachas, Femenil, bueno, ganaste el Femen, un punto, un punto para Metales, Jai Tepé y San Lucas, el siguiente partido es, las mujeres, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan, para que se vayan volando, y vamos a ir por afuera, es para el equipo de Letalitos, que conduce Letalitos, muchacho número 32, y Cusa, no consigue nada, recupera Metales, un pase prolongado, para este muchacho número 10, ahí fue un ofensivo, ofensivo de Letalitos, número 10, ahí estamos avanzando, ểnote el perfil de Letalitos, y dentro, intento, no consigue nada, recupera Metales, otra vez, a otro número 10, dos puntos para Cosme, del equipo de Metales, saludos con la cabra, que ya escucha, Y aparte unas chicas Otro de Metales Recupila Se le roba Este chamanco A César Intento Ya tenía El número 10 Cosme si no perdona Dos puntos para Metales Bonito pase Se lo roban Se lo quitan, recuperan otra vez Coritos No consigue nada Recupera Metales Uy chuchuy El número 0 Pase para su compañero El Rubio Otra vez, intento de 3 No consigue nada, nada Como la venada Y otra vez el número 10 El muchacho Cosme de Perfecto Metales No consigue nada No consigue nada No consigue nada No consigue nada El saludazo cordial Desde Meritito Yolgo Cuando está encargado Cuando está encargado el ombligo Mi compa Benny Saludos cordiales compa No consigue nada No consigue nada No consigue nada No consigue nada Otra vez el muchacho de Letalitos Dos puntos Dos puntos más Para Letalitos Cuatro Cuatro Mucho chuchu San Lucas En la rama femenil Con Gaitete Sale Dos puntos más Para Letales Adriana Saludos Once sobre cuatro Favor Letales Intento Consignada Recupera Letales Un paso largo Para Cesar Y se va a meter El balón es para el equipo de Irm Letalitos Intento No consigue nada Ahora vemos el equipo de Metales Metales en este gran partito Césped número ocho Listo Dos puntos más Para Metales Puros Atego y Eikefe Hace poquito pasó la fiesta Hace poquito pasó la fiesta Gran fiesta Tampoco se llevan a la primera Tampoco 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 Número diez Adebay Están practicando las jugadas Que al rato van a querer Elaborar muchachos Qué Eso es Número siete Conduce Como, como, como Sigue, sigue Que Sobre número ocho Se va a llevar A uno No se deja Muchacho Recupera Metalito Oscuro Santiago Muchachos A esa leca más De este muchacho De la dama femenil Por favor Yaichepec Maestra Carelli Y San Lucas A recordar jugadoras San Lucas Los Cabos Cuando hayaychepec Por favor Intento Hay una falta Hay un desplazamiento ¿De quién? ¿De qué tiempo muchachos? A ofensivo Se indica que es ofensivo Un cuadrazo Le pegó a su hijo Creo Intento Y se salió Se salió Ahora viene Metales De número 10 Dos puntitos más como Y que no Con uno de ellos Solamente segundo De juego Para este Primer pedazo Primera mitad Número 10 Intenta No consigue Si, 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 si ¿Eso qué pasó Isma? ¿Se cuenta como punto O nada? Balón de dos Va para allá Jueguen con el otro muchacho Víquenlo Que lo bajen Amigo Poncho Se acabó La primera mitad Y nos vamos rápidamente La segunda Eso Ahora viene el equipo Descanzable Por producto De este Coma Y el número 92 Tómalo Un poquito Banda Porque lo estamos Contenando Así No se consigue Arre compa Mis cómodos Muchachos Saludos cordiales ¡Ale Cosme! Ya para 92 Se cuelga Del lado Bien este muchacho Número 32 Para su compañero 18 Se va a cuelgar Del lado Intenta Metales Recupera Esa La otra Amigo Número 7 A reportar Jugadoras Y hay De Pez Cuarta San Lucas San Lucas Por favor Intento de 3 César No se consigue Nada El recupero Metales El 26 Se vino El incógnito Ahora viene El 92 Para el 26 Intento de 3 Hasta que salga Muchachos Hasta que salga Se viene El 1 10 El amigo Cosme Muy facilado Cuarto Para su compañero El 92 Y se equivoca Se confunde Y le quiere pegar Las cámaras Un compacto Los noches Los muchachitos De letalitos Hombre Chambacos Muy pobres También Intenta La pasada La tenía Solo Tampoco Recupera Metales Metales Coqueteando Con la pelota Intenta Este muchacho De los rayitos Y recupera Metales Que también Le están haciendo Le están haciendo El coqueteo A la pelota Otra vez Otra vez Letalitos Cuantos puntos Hábitro Cuantos Ya como fue Se va a regalar Tres De dos De dos De dos De dos Quince Sobre ocho Por favor Metales Ahora viene El grupo De mentales Santiago Y el De dos Este no Perdona Este sí No Perdona Aunque sean Locales Le mete La canasta Diecisiete Sobre ocho Favoreciendo El grupo De mentales San Lucas Ya reportó Jugador De la Yaitope Falta San Lucas Ahora viene Letalitos Este muchacho Intenta Nada No consigue Recupera Que Uh Letalitos Nada Recupera Metales Si no Si no Vamos, intento, a través de palitos, en corto con su compañero, no hubo puntería en esta jugada. Guadaluca, para su compañero César, para Cosme, se cae nuevamente el muchacho, pero se levanta rápido, como los buenos caballeros y hombres. Bien, le está lindo, intento un largo disparo, no va a ser de nada, recupera los metales. Uy, lo van a matar a la cancha. Los votos más, para el equipo de, tal vez, allá de Santiago, que hay que, pierda la, grandes jugadores de básquetbol. Vamos a verle a Cagritos, buscando cómo y por dónde entienda su tiro de tres puntos, no consigue nada. Recupera a este muchacho, ya lo tiene en metales en su poder, el 26, su compañero en 10, el cual no creo que perdone. El balón se va para afuera, se queda. El balón se va para afuera, sigue siendo paramentales, intento, no consigue nada. Hay una indicación del árbitro, en cambio, cambio, entra... Entra... ¿Quién sale? Entra Christopher, la esperanza del equipo. Otro sigue nada, muchachos. Número 8, número 8, se la... Christopher no lo va a dejar pasar. No lo va a dejar pasar, ya vieron, tuvo que combinar, tuvo que pasar la pelota. Otra vez. Ahí está la pared. Intenta, por ejemplo, tal vez, se une letalitos. Se la va a dar Christopher, seguramente. Solito se la quiso comer a este chamaco, hijo de la cosa. Muy solitito de no consigue nada, Dios mío. Intenta Christopher, nada. Ya, no, muchachos, ya no. Uy, chuchu. Pase... Dos puntos más para los metales. Un momento de juego. Y que se vaya preparando San Lucas, con el defect. En la rama femenil. Rama femenil. Viene Carlos 92, nuestro compañero. Ramiro Incento, de tres. Lo quiso, lo quiso. El otro, Isabel y familia. ¿De qué lado? ¿Viene Christopher? Uy, chuchu. El amor se da por la fea. Queremos una canasta de Christopher. Para irnos cortitos. A esa tarde. César, con el número ocho. Con Dios, Incento, de tres. No consigue nada. Ah, sí. Se viene Christopher. Señó uno. Buen pase. Intenta este chamaco. No consigue nada. Ahora lo agradece el amigo Christopher. Se va a meter, se va a meter. Intenta, no consigue nada. De metales. Tienen los metales metálicos. De esta tarde. Tiempo. Señores, el micro. Esto se ha terminado. Está regalando la posición de valor para el equipo de JITP. El equipo de JITP. Se empone calma. Quien, Karen, la capitana de psicomagna. Levanta las manos. Tiene la profeba número seis. Pero recupera a Fabi. Fabi va a hacer la colada del tiro. Consigue dos. Dos puntones por parte de JITP. La número once. Fabi. Vamos a ver. Vamos a ver. Como responde. El equipo de San Lucas. Fuerte mucho de ganar para Sol. Sol simplemente le pone calma. Buscando. Con quien. La recupera. Quien. El equipo de JITP. Saliendo rápidamente. Fuerte mucho de Evo. Atravesándose más en la red de cancha. Fabi. Vamos a ver. Que intenta Fabi. Que intenta la colada. El balón que se le escapa. Vamos a ver. La posición de valores. Para el equipo de JITP. Es lo que indican los señores árbitros. No tiene la capitana. En la línea de los tres puntos. Buscando. Para que. Evo. Número seis. Con quien. Fabi. Tres puntos. Nada. Pero ahora si. El equipo de San Lucas. Por conducta del oro. El número diez. Avanza. Vamos a ver. Se va a hacer la colada. No. Nada. Ahí estábamos viendo. En la defensiva del equipo de JITP. Poniendo la sombra. Haciéndole. Ahora si. Es todo. Para que no avance. Más. La número diez. Lorena. Y no consiga. El objetivo. Ahí. Con el esférico. Mientras tanto. JITP que es el otro bando. Javi. De tres puntos. Y adentro. Tres puntotes. Para el equipo de JITP. El día de nada. La afición. Que está con nosotros. El día de hoy. Saludos. Para amigo Portino. Que está allá. En el final. Está ahí. En el norte. En el norte. Que hace todo lo posible. Para que la comunidad de San. De Santa María. De Santa María. De Zorotepec. Está en fiesta. Haciendo que haya torneos. De Valle. De Valle. En la rama. En la rama. En la rama. En la rama. Gracias. Por invitarnos. Gracias a la autoridad principal. También. Con los señores. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Así es pues. Mientras tanto. Los pormenores. Vamos a ver. De dos puntos. Puntos. Para el equipo. De San Lucas. De Zorotepec. No. de Zacatepec, hasta allá nos van a encontrarnos, el amigazo Celerino, saludos también, recuperando rápidamente el equipo de Sanlucas por conducto de solos, rápidamente para Iguni, ¿y para quién? para número 4, pasa la colada, el tiro, nada, recupera, ¿quién? en la defensiva en el poste, atento, 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 estaba el equipo de Jatepec, rápidamente, vamos a ver, basta la colada, nada, 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 por parte del equipo de Jatepec, vamos a ver entonces, el equipo de Sanlucas, ahí está, en el tiro, nada, fácilmente recupera el equipo de Jatepec, los esfericos, de ahí, el equipo de Sanlucas, respondemos rápidamente con la, y vamos a ver, es, bueno, lo que nos indica el señor árbitro, lo que decimos, ya se puede recuperar rápidamente la posición de balón, ahí los muchachones, así es pues, ahí salió para todas las personas, compañeros, no hay nada más, y mañana vamos a reanudar a partir de las 8 de la mañana, para que ya lo sepan, el día de hoy vamos a terminar hasta las 8 de la tarde de verano, porque si no, el día de mañana vamos a estar muy cargados de trabajo, entonces, para no tener complicaciones, hoy vamos a estar terminando hasta las 8 de la mañana, así es, recordemos, hay saludos para la autoridad principal que está con nosotros, ahí el amigo Manuel, ahí el amigo Gerardo, por supuesto, y el día de mañana vamos, vamos, a partir de las 9 de la noche me parece, a partir de las 9 de la noche le vamos a ganar el lanzo, por supuesto, tráiganse la muchacha, tráiganse la novia, la mujer, la querida, y si no quieren, si las mujeres valen hombre con hombre, por qué, perdón, si las mujeres valen mujeres con mujeres, ¿no? Hombre con hombres, ¿no? Un tiempo fuera es la primera oportunidad para el equipo de YTP, un tiempo fuera es la primera oportunidad para el equipo de YTP, alto número 6, y tiempo fuera, tiempo fuera conseguido, sale, vámonos con el tiempo fuera. La bota, la bota, la bota, la bota. En el marcador estamos, de la siguiente manera, 5 a 2, 5 a 2, como decía, al equipo de YTP, que ahí te echo y mandarnos un equipo, ¿eh? Le fue a jalar las reyes ahí a la maestra, a Eva, me parece, no es cierto. Hay un equipo de YTP, Eva, por aquí, ¿eh? Así es, de la bota, ahí viene, entonces, la número 21, falta. Falta, y hay dos, falta de una base, y hay dos posibles, falta de sol, y hay dos posibles. Ahí está, en la primera oportunidad, el equipo de YTP, que se está sacando las clases el día de hoy. Ahí, en la segunda oportunidad, ahí está, nada, vamos a ver qué recupera el histórico rápidamente el equipo de San Lucas, ¿eh? Por parte de Yuli, jugando con la número 4, en el tiro de 2 puntos, nada. Ahora sí, Eva, rápidamente se equivoca en la selección de la número 10. Nada, sol, nuevamente, 3, 4 tiros y nada. Ahora, el equipo de San Lucas simplemente no logra, no logra conseguir un puntaje a su favor. Mientras tanto, YTP, respondiendo con Fabi, de 3 puntos. Y ahí están, 3 puntotes, 3 puntotes por parte de Fabi, del equipo de YTP. Ahora sí, ya no se llaman Guerreras Chastinas, ¿eh? Creo que hay una, hay una más, ¿no? Hay una más por eso. Hay una más que no es de YTP. ¿O no? No es cierto. Es que son nuevas, son nuevas. Ya vamos a decir, nueva generación. Hay dos, va para acá. Y el día de ayer estuvo el agua con todo, ¿eh? El día de ayer, gracias a Dios, nos mata el agua, hombre. Todos los días estoy viviendo aquí en Belotepec. Todos los días. Igual ayer me ha ido, me ha echado. Ahí está, sacó la falta y ahí punto. Falta de la número. Faltan uno, cuatro. Por parte del equipo de San Lucas. Ya faltando 3 minutos de juego. El equipo de YTP le está pegando al equipo de San Lucas. En la segunda oportunidad recuperó rápidamente el equipo de San Lucas por parte de Gabriela, número 2. Y le va a encargar Fabi. Ahora quiere ganar los cuatro en el tiro. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Falta el pelo de quien, de nuevo. Sale ya. Dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos de San Lucas. Dos puntos de San Lucas. Así está el planeta de Itachi. Y ahí está, allá está mi cabra Ahí está, mira nada más Qué mala onda, ¿no? No hay chérela, no hay chérela Si no, ahí tiramos hasta el cuello Recordamos que vivimos allá en San Pedro Fuchatengo Ahí, mira nada más Cristiamos toda la noche Que está funcionando como Bienes comunales, ¿no? Así es, ahí salió su amigo Ahora no trajé la gacha, ¿no? Un árbitro también, se me fue a echar la mano Y ahí se aguarda Así es Excelente, perfectamente El torneo, ahí están Los árbitros con quienes íbamos a participar Pero ya ni modos Ahí están Dos puntos Tres Dos, dice el señor árbitro Tres o dos Tres, ok, son tres puntos Ocho a siete Ocho a siete Le está pegando solamente uno de diferencia El equipo de Yai Tepec Solamente uno de diferencia Faltando ahí tres, dos puntotes Ahora sí, son tres Faltando ya un minuto para culminar la primera parte El equipo de San Lucas está despertando Está alcanzando al equipo de Yai Tepec 50 segundos ya un minuto para culminar la primera parte Y el Yai Tepec ¿Con quién? A intersección de la número 10 Lorena ¿Con quién? ¿Quién de línea? No Decide Decide hacer posición de la jugada Recupera a Eva Segundo Cuatro Tres Tres Uno Cierto Señores árbitros Así es El balón entonces le pertenece al equipo de San Lucas El equipo de San Lucas Es que solamente observa Tiene que ver los movimientos que va a hacer Y no nos invitaron allá en Santiago y en Quebec Bueno, no teníamos tiempo también No teníamos tiempo Hicimos otro gol muy grande Ya en la chava viejo Ahí está entonces El equipo de San Lucas Tres puntos Nada Aguas Recupera así El equipo Bueno, vamos a ver la producción de Palomés Ah, ahí es el TPEC ¿Quién es la nueva integrante o por qué no se llaman Guerreras Atenas? Este, ¿no? ¿Quién es la nueva integrante o por qué no se llaman Guerreras Atenas? Por puros, este No es cierto Ahí está El equipo de San Lucas Balón que no llega Y ahora sí Que se vaya preparando El equipo De Mágicos y los Jefes Mágicos y los Jefes Para que ya se vayan preparando Dos puntos para el equipo de IAQ Mágicos y los Jefes En el marcador estamos 12 a 7 Mágicos Y los Jefes Para reportar números Mágicos y los Jefes Para reportar números El equipo Mágicos Mágicos y los Jefes Para reportar números Mágicos y los Jefes Pero Empezamos de nuevo Partida toda la noche Aguas Estamos perdiendo el balón A las dos o cuatro Se recupera ahora sí Cuidado 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 con Tocadeli Que pone calma Que da indicaciones A sus integrantes del equipo Recupera a Yuli Yuli para doble Ahora quieren parando Los cuatro En el giro Consigue dos puntos 12 a 9 Solamente Tres puntitos La diferencia A ese grupo Con los amigos Que vienen de Coatlán Con los amigos Las Palmas Los amigos De Cuchatengo En la primera oportunidad Con un cambio Para el equipo De San Lucas En la primera oportunidad Con un cambio Para el equipo De San Lucas Gracias entonces Ahí los amigos De Coatlán Los amigos De Las Palmas Los amigos De San Gabriel Ahí están los puntos Los amigos De Cuchatengo Ahora sí Está pegado El frío Por acá Yo creo que Vienen con Dos chamarros Los amigos Como ya Tienen a la chica Ahí a un lado Ahí está Flo En el tiro En el tiro Vamos a recuperar Aquí Lorena En el tiro Vamos a ver Falta Él lo critica Falta Y creo que Va a ser de tres puntos Va a ser de tres tiros La falta de uno cero Así es Y hay tres tirables A reportar Números El equipo Mágicos Mágicos Y los jefes Ahí están Muy bien Muy bien En el equipo De los jefes Los jefes A reportar Catorce nueve En el marcador Y han faltado Cinco minutos Tienes a Lucas Los de los cuatro Falta de Willy La buena Willy pues Tiempo buena En la primera oportunidad Para el equipo De los jefes Las ¿Cómo se dice? Las ex Las ex ¿Dónde? Y ganar chalinas Un punto Otro punto Ahí están Los puntos De los jefes De San Lucas Cuidado Porque la norma Se pone bien Bien picuda Ahí está El coche La recupera El equipo De los jefes De los jefes De los jefes Y van a Tendido segundos Ahí Y aprovecha El equipo de jefes Para ponerle sombra Y vamos a ver Nada Recupera nuevamente El equipo de San Lucas Que es un equipo de sombra Vamos a ver Nada Nada Bavi Recuperando La comisina De balón Van a Y la lucha Quien a Eva Con quien Con Pati El Tiro Nada En dos ocasiones El balón Simplemente A ver si no quiere Con el equipo De jefes Vamos a ver Cómo responde El equipo de San Lucas Por conducta De sol Tampoco El balón Van y viene Simplemente No quiere Con los dos equipos Pero vamos a ver Ahora si Y el que Tic Contate Nada Nada El balón No quiere Con las chamacas Bien Entonces Lore En el tiro Tampoco El balón Que simplemente Balón al campo De juego Y posición de balón Para el equipo De San Lucas Vamos a ver Cómo responde Cómo se mueve El equipo De San Lucas Ahí está Nada Recupera a Tati Con quien Con Eh Dejale Y se mete Problemas Ahí La rompida La número 7 Mientras tanto Cuidado 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 Lleva todo Eso es lo que te pega Eva La otra Te van a generar Dos Opecán Dos minutos De juego Dos minutos De juego Ya recordaron Hay que reportar Bien Hay que reportar Bien muchachos Hay que reportar Bien En el marcador Estamos Dos Patrón A once Recuerden que Los minutos son Tronometrados Porque faltan Solamente Un minuto Y medio Tronometrados Los últimos Dos minutos Las diferencias Son de tres puntos En el equipo De Eitepec Cuidado Sale rápidamente Vamos a ver ¿Con quién? Tiene libre a dos Decide Decide hacer por sí La lucha Perdón ¿Con quién? Cargale Le pone palma Cuidado Cuidado Un minuto con ocho Un minuto con ocho segundos Ahora tiene Uri Vamos a ver Cuenta la canasta Cuenta la canasta 58 segundos Camina el reloque Se nota Empieza a caminar El reloque ¿Qué pasó? No pasó nada Letalito Aguanteme Aguanteme Metalitos A los falta un montón Súper partido Número 17 ¿Sí? Pueden a dormir Un rato Esto regresa Treinta segundos Solana Pensé que iban a estar De tres puntos ¿Eh? Treinta Cinco segundos Así Ya no es que no ha entrado De ahí se acaba el tiempo Señor de los árbitros Vamos Tiempo Sale entonces a la cancha El equipo De mágicos Y el equipo De los jefes Mágicos y los jefes De la cancha Contra Dos jefes Contra Con dos Tampi Ya está Sale Avanzamos Vamos papá Echamela Ven el amigo Poncho Solitito Solititito Ya perdonado La primera Ahí viene Es de los muchachos Chicos Y el hermano Seguida Con ese largo Prologado Realmente Se le escapa Ahí los caras Dos equipos locales Aquí de Santo Marino Con el amigo El cast Con el chas Hombre Mientras tanto Le enviamos el saludo Al amigo Domo El amigo Fortino Solina Y su carnal El amigo Beni Hasta la arena Americana Mi compa Beni Saludos Solitores Ahí estamos El compa Chai Así como dijiste Aquí estamos En su pueblo Llevándole Los grandes momentos De este torneo Gracias por la invitación Compa Beni Beni Salinas Con el pequeño Forzateo Con el pequeño Falta Faul López Del equipo De Ok Miren jefes Jefes Se trata de meter Y El bandano Bandano Acá Ya viene El equipo De Mágicos Por conducto De este muchacho De la playera El short Como será Que intenta No llega La pelota Maravilla Para el amigo Pacho Un pase Para su compañero Seguir Cuidando su pelota Intenta No consigue nada Recupera Mágicos Otra vez Los jefes Tratando de meterse Un pase Cuarto Para su compañero No hay nada Hay un foul El número Yes Tanto Para el equipo De Jefes Conduce El número Cinco Para el equipo De los Mágicos Para Michovi Saludos Desde la cabina De conmigo Claro Claro Recupera La mágica Nuevamente Con la pelota Intenta Los dos puntos De mágicos Ascultate Del amigo Nico Ahí está Lecho Ahí está Buen lecho Saludcita Con agua Muchachos Cuando la cabellera Larga Eso le Puede ser Nada Y para mi amigo Helix Desde allá De Yolovepe Para mis compas De Juchatengo Saludos Los cordialitos Los de que Bueno aquí De sonido local ¿Cuándo es De los mágicos? Número cero Compañero No consigue nada Hace falta un árbitro Exactamente Ya está el árbitro Del lagarto Nos falta el árbitro De Jefe de Samayo No sé de dónde Es ese equipo Viene de varias horas ¿Verdad? De caminos Jefe de Samayo Vamos a dejarse mal Hay que apoyar Al pueblo de Yolove Sea de donde sea Samayo Sobra De cuatro De jefe de Samayo Híjole Están dejando Solo a Ángel ahí A la visión Ya, ya estamos Ya estamos Arra mi compa Exactamente Siete Es que no se distingue Muy bien Con los uniformes Cada quien trajo La camiseta Que quiso este día La que tenía limpia No más No consiguió nada El equipo de Los mágicos Los jefes Protobucho de Alfonso El capitán De este marco Conduce para ese muchacho Número Sexto Sigue nada Recupera nuevamente Los jefes Los jefes De la casa Bien Con el número Cinco No, diez Diez, 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 diez Diez El árbitro nos dice Que fue del diez Del equipo del mágico Vale, jefe Jefe del grupo Bien El número dos Sixto Diez No consiguen A la Un lugar Quien Muchacho ¿Tú porque tú lo conoces Chury? Está muy enredado Los uniformes No nos ayudan En nada Hoy A ver Díjame Vente El micrófono Vale Pues ahí está Entonces Está medio confuso De pronto No nos vemos bien A los muchachos Si los conocemos Pero Se curroca o no Como ya estoy conociendo No nos vemos Eso hace Avanza El equipo De jefe ¿No? Jefe ¿No? No se ve que para acá Ah, bueno A ver El equipo de jefe Con un punto Número 25 Falta 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 El número Fájalo El número ¿Eh? Eso En el año El año El año 25 No continúa Nada Y ya llegó La bendición De Dios Miren A ver Hay muchos Que no les gusta La lluvia Pero nosotros Los adoramos La mente En el año 25 En el tío Nos ha ganado La recuperación El equipo De los magics El de Paico Y el somente A ver Entonces En el año 74 Con 5 No 0 En el tío Nada Recupera En la base El número 5 Más Que nosotros Le pusimos Los S Los 0 De los S Procesión De balón Para el equipo De los Mágicos Los magos Avanz Ahora sí El equipo De mágicos Por el conjunto Número 3 Número 0 Perdón El número 2 ¿Con quién? 74 Hace la colada Hace el tiro Nada Recupera Ahora sí El equipo De mágicos Nuevamente Los cabullos ¿Ves? Ahí los muchachos Posición de balón Ahora sí La mente Para el equipo Mágico Avanzando A las pelitas Faltando Perdón 3 minutos De juego Y aquí Los jefes ¿Con quién? El 0 Recupera Mágicos Por conducto La exposición De la casaca De color Gris Con franjas De color Azul marino Alias El mero Mero Bravo El Johnny Bravo De aquí De Santa María De la cabullo De la cabullo Eso Va a recuperar Echa el escalco De la cabullo De la cabullo A ver Con Mágicos De la cabullo De la cabullo De los jefes Con 100 A ver No lo hacemos A ver El tío Nada De la cabullo De la cabullo De la cabullo De la cabullo Vamos a ver Si se notas Se puede que Ya se sabremos ¿Qué pasó Pepegazo? Ángel ¿Qué pasó? Falta No, no, no No, no No, no No, no Hay salud Para Ángel El que se va a quedar Con la plaza De el amigo Chayu Me cae Ahí para los Caminos y Agro Vistas de Oaxaca Ya ni se llaman Se llama Se llama Caminos y Fuentes Ahora Ahora que entró Obrador Eso Ahí viene Entonces el equipo De jefes Un cambio Para Mágicos Un cambio Para Mágicos Sabe El número De ¿Qué? 10 Sabe el cambio Vamos rápidamente Con el cambio Falta el número Cero Falta el número Cero Para jefes Ahí está Miren nada más El director técnico El coach El señor Genaro Eso ¿Y quién Va a estar El baile Mañana Amigo Chuy Venir a Saludera Venir a Matos Cajanos Hombre En la Mediadoría Va a estar El Estadio Y aquí En la cancha Va a estar Los Errantes Que Lo Así es Dos puntos Mañana Vamos a venir Al baile Hombre Recuerda una vez Que me escapé De la mujer Me vine con chancas Y camiseta A bailar aquí en la cancha Se gustaba la gente Pero como conseguiría yo Pareja Papayana Un cambio De Alfonso De los jefes Veinte segundos Veinte segundos Señores Álvaro Veinte segundos Ahí está El cancillo Y ahora sí Cuando gusten Señores Álvaro El tiempo Se ha culminado Y vámonos 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 Con la segunda Esparta De acuerdo Insuri Apúntale Apúntale Cómo vamos En el marcador Lo que distapa Hay torneo También En el centro Defec También hay torneo Eso Estamos ya En la segunda Parte Entonces Un cambio Es la primera Oportunidad Sale Manuel Y entra Pochito Entra Concho Cambio 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 Por favor Todo el camino Hasta el secretario Va a jugar Hasta los topiles Los de mayor Rombo También Un tiempo Fuera Para mágicos Se emocionan Los topas ¿No? Junto Eso es bueno Hombre Hay un dicho Hay un dicho Dice Para qué juegas Si no puedes Juego Porque quiero No juego Porque puedo Sale Gol Un cambio Entonces Porque ya llegó La autoridad Municipal Va a ser su cambio Sale Seis Y entra Y entra Siete Mira nada más Eso es todo Hombre Demostrando Que aquí reina También el deporte El deporte Ráfaga El basketball Que se inventó En el año De 1988 Por ahí El amigo De Gay Smith Térdico ¿Para quién? Por favor Respeta aquí Por favor Gracias Salen Muy bien Avanzamos 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 Sí A reportar números Entonces De equipo Lagartos Lagartos El equipo De lagartos A reportar números Y el equipo De jefes De samayo Jefes de samayo A reportar números Y hay puntos Hay puntos Por parte De el equipo De Los jefes Así Así es Así es ¿Cuánto de quién fue? Señor Alito De número Siete Súpero Siete Tú Con siete Y ponle Y ponle Para los que De guardar Por favor Ahí está Ahí está Ahí hay el muchachón Que está jugando Con el pantalón ¿Qué? ¿Qué? Nada Bueno Que aquí no reina el reglamento Si no Ahí viene Ahí la gente La autoridad principal De número siete Jugando rápidamente De número cero Taconazo Señor Besa Doce A dos Está pegando El equipo Jefe El equipo Jefe Está pegando El equipo Mágico En la primera oportunidad No hay nada Segunda Oportunidad Nada La recupera Ahora sí Lencho ¿Por quién? ¿Eso? ¿Cuántos años te trae? Son los sesenta Ya recibe Sesenta y cinco Y más Creo Salve 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 Para toda la gente Que nos acompaña Y decirle Vamos a ver Que le llamar Ok Las que le hacen Con vecina Hombre Bienvenidos Hombre Bienvenidos Aquí La autoridad De Santa María Y lo tenemos Lo recibe Con los brazos Abierto Recuerden Que aquí Nosotros Siempre Siempre Somos amigables Siempre Siempre Estamos Con ustedes Ahora sí Nos vamos Nos faltó La joya De Xpartefec Los muchachos De allá Creo que no van Vino al señor Vaume A el equipo De los Buxeres Y al equipo De al amigo Roberto Al amigo Al amigo Tario Faltaron por acá Creo que se fueron Para Instata Que también hay torneo No vino El equipo De San Cristóbal En la rama Femenil Pero sí Vino el equipo De Puchatego En la rama Baronil Vino el equipo De San Lucas Vino el equipo De De Amigas El equipo De La Chao También Por primera vez Creo que Nos están visitando El día de hoy En este año También Nos esperamos De una vez Pasamos la voz Nos esperamos Los días Siete y ocho Me parece que es Siete y ocho De septiembre Igual En el básquet Ahí está Dos puntos Tres puntos Perdón Tres puntotes Entonces decíamos Los días Siete y ocho De la Virgen de la actividad Siete y ocho De septiembre Vámonos Aquí en Santa María Yerotepec Y el día Cinco y seis Fútbol Soccer Primero Los primeros Tres jugales También Ahí está Tres puntotes Por parte De la autoridad Principal De acá Que sí Ahí está Demostrando Que aquí Reina el deporte Y él De la verte El equipo Páigo Por común Derecho ¿Con quién? El delquino Nada Recupera Y él El agente ¿Con quién? De intersección De los mágicos Faltando ya Tres minutos Para culminar La segunda parte Para que ya se vaya preparando El equipo Bueno Les toca jugar Así que prepárense muchachos Arbitro de letales y cuatlanes Arbitro de letales y cuatlanes Árbitro de letales y cuatlanes Vámonos Vámonos A prepararnos muchachos Recuerden Las indicaciones Que les da uno El día de hoy Tenemos que sacar Toda la segunda ronda Para que todos los jugadores Jueguen Porque jugadores Que no jueguen O que no se presente El día de hoy Mañana No podrán Ni pisar La cancha De acá Eso Para que Queremos bien Con ustedes Muchachos Muchachas Tenemos que terminar La segunda ronda El día de hoy Ya salud Para el amigo De ahí De la Tepet También Que nos invitó Una otra vez Eso Todos los jugadores Toda la ciudad Tiene que jugar El día de hoy Aunque no juegue Y se presente Puede jugar De esa manera Que damos La junta previa Y hoy Vamos a estar terminando Hasta las 8 De la noche Para tener Más bien Para que el día De mañana Terminemos Antes O a la 1 De la tarde Porque después De las 2 De la tarde Ya se va Ya se va La melodía Es lo que Nos indicaron Entonces Tenemos que Llevar el control El día de hoy Entonces Para que Antes Antes De las 2 Por eso No dejen que Cabra Que Uri Que estén pisteando Porque mañana El que haga Pesca cruda No puede jugar Y a ese Pelos Tampoco Esas de Ya te pudo Casar No andan Hombre También Vétase para Acá Con nosotros Así Harto Saludos Para ahí Para Fabi Gracias Entonces Faltaban ya 10 segundos 10 segundos Ya para culminar Y que se vaya Preparando El equipo De los jefes Y lagarto Vamos Ámbito Ámbito De letales Y cuatlanes Y señores Ámbito Ahí está Ámbito De cuatlanes Y letales Que se vaya Ya ven Héroe De cuatlanes Me apoya Nuestra Nuestra Luz Y la Otra Y la 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 Y el El equipo local, no va a ser nada, pero no hay que esperar a que, en un día de semana pasada, compañeros del equipo de Santa María y el café, contra el equipo de San Gabriel, los jugadores de básquetbol, en la educación de la victoria, y en la acción, el balón sigue siendo para Lagartos. Lo estamos cuidando, administrando como la joya más preciada en esa tarde con País Más. Vemos a los muchachos de Lagartos, chamacos, muy talentosos en el básquetbol, dos puntos para Lagartos. Y hay una falta por producto, el número 15 del jefe de Zampallo, y tanto de César de Ángel López, no consigue nada, recupera. ¡Oh, se vino la lluvia! Con todo lo que tiene, en realidad. Están a caer los nubes. ¡Viva el de Zamayo, Luzo Corbón! Bien, muchachos, no consigue nada, recupera el de Zamayo. Y el balón sigue siendo de pie, la bala de Lagartos, la gente ha hecho maldito. La bala de 2013, compañero, el pase muy precipitado. Hay valores para nadie, el puerto es nadie. ¿Quién lo va a traer? ¿Quién sabe? Está la lluvia. Imagínense que los jugadores anden, se van a ver que vayan con la pelota. Sería un tiempo muy maldito. No consigue nada, recupera a Zamayo con esta pelota, a Zampallo. Se mató el muchacho. A su compañero, número cero. El pase para su compañero, que también no sigue nada, recupera. Andy, para este muchacho, 23. Un niño, efectivamente. Para su compañero, se mete. Y le hacen la falta que el árbitro de la sinduca, que es con el número cero. Con cero de Zamayo, lateral. Ahí viene el amigo Ángel. Para su compañero, a este muchacho. Y el otro de San Ángel para Chiripín. ¡Ay, yo sé que unita canasta de este niño! Vienes a mayo, el jefe de Zampallo. Este niño no lo deja pasar. No pasa, hasta aquí, dice el chapatito. Ahora viene nuevamente su muchacho, el jefe de Zampallo. Un pequeño cortito. A su compañero, el señor Cárdena, en 13 segundos en mi área. ¡Ay! ¡Ay! Nada de la gente de Zampallo. No lo vamos para este chimpón. ¡Ay, uy, uy! A través de la recuperación tenemos los cinco. El ingeniero Andrés. Ha enseñado a tirar para atrás. Y también la mete. También el jefe de Zampallo. Desde allá de la milla, por lo suerte, se trabaja. Que los dos se meten, pero la vacuna no pasa nada. Y recupera el pase muy desesperado. El pescador, el pelón, corresponde al equipo de garrancos. Y ahí viene el ingeniero Andrés. Con esta pelón en su pueblo. Para su compañero, que es el ring. Y tres, el pase para quien... Muy escurrido ese pase. Lo cual, el amigo Andrés, lo puede aceptar. Ahora vemos, señores amigos, el jefe de Zampallo. Con el cielo de Zampallo tranquilamente. Como... Y en aquellos tiempos... Vamos a ver, amigos. Sí, amigos. Sí, amigos. Bien. Gracias a los que nos han perdido el campeón de Zampallo. En este filmado... Es el filmado... ...a la primera república de la marco. Señora de la milla, por la zona de San Gabriel, y por qué tampoco se sube la edad. No hay ganas, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!